Hola a todos, ¿cómo están? Iniciando esta semana a toda la educación en Davines. Para quienes no me conocen, mi nombre es Fabian, mi apellido es Carrizo, y formo parte del equipo internacional de Davines. En el día de hoy, la verdad que estoy muy, muy emocionado, estoy muy contento, y hasta un poco eufórico, porque en el día de hoy vamos a tener la posibilidad de poder compartir técnicas de aclaración, técnicas de balayage, que es lo que vamos a terminar enfocándonos en el día de hoy. Y para eso tengo mis hermosas modelos, que ya me están esperando desde el día de ayer, donde vamos a ver algunas partes que ya han sido trabajadas, y luego vamos a trabajar en esta parte de la superficie. Antes de comenzar, me gustaría agradecerle a toda la gente que se está conectando, toda la gente que nos está acompañando en el día de hoy, y quiero agradecerle, la verdad, por toda esta energía. Como les decía, en el día de hoy vamos a trabajar una técnica muy comercial, una técnica que se llama balayage, que es una técnica que se ha iniciado, o se ha descubierto en la época, en la década de los años 70, donde esta técnica que se ha vuelto a reinventar en los años 2000, realmente es una de las técnicas que más se está utilizando en los salones. Por eso es que hoy no quería dejar pasar esta posibilidad, para que me acompañen un poco a todo lo que es la parte de la historia del balayage, donde comentaba que iniciaba en la década de los años 70, donde un salón muy prestigioso de París, de Francia, el salón Caritas, realmente fueron quienes comenzaron con este look como un poco más casual, como un poco más orgánico, como un poco más natural, donde luego muchas de las celebridades comenzaron a realizarse este tipo de efecto, donde dejamos un poco más profundas la parte de los crecimientos y de las raíces, y también un poco más claro, esfuminándose o creando una aclaración progresiva hacia las puntas. Cuando hablamos de que lo que es el balayage, es una técnica free hands, como la que vamos a ver en el día de hoy. Es una técnica donde vamos a trabajar con la técnica de mano libre, mano alzada. El producto que vamos a trabajar, utilizar en la técnica de balayage, es Liberty, the century of life, de Davines, y es un perfecto producto para poder realizar esta técnica comercial, donde vamos a observar diferentes resultados, desde el más natural, desde el más castaño, hasta los más rubios, los más claros. Y es así, donde hoy, también vamos a poder compartir todas estas técnicas, que realmente son técnicas que les van a ayudar a todos los peluqueros en el día a día, donde vamos a comparar que lo que es el hombre sobre el balayage, sí, realmente combinaciones muy, muy agradables, que nos van a poder realmente satisfacer, no solo a nosotros, sino también a las clientas que vamos a poder trabajar en nuestros salones. Podemos, en técnicas de aclaración, ustedes saben que podemos trabajar con una técnica de doble proceso, podemos trabajar con Highlight, podemos trabajar con Balayage, y también podemos trabajar con Color Knitting, con Baby Light, Hombre, y Flamboyage. Todas estas técnicas que vamos a observar en la pantalla, en el monitor, son todas técnicas muy, muy comerciales, y en el día de hoy vamos a ver cómo las vamos a poner en práctica. Para la gente que se está conectando en estos momentos, el tema que vamos a tratar en el día de hoy son técnicas de aclaración, basadas en la técnica de Free Hands, una técnica de mano libre, donde se denomina Balayage. Para eso vamos a empezar ya a podernos alistar, y para podernos poner en todo lo que es la parte más creativa, en el día de hoy vamos a empezar a trabajar de una forma muy, muy, muy de salón, y para eso es muy importante que todas, todas las preguntas que ustedes quieran realizar, por favor, las podemos hacer. Quien está atrás de las cámaras se llama Dayana, para quien también les pido un agradecimiento muy especial, es quien me está acompañando y soportando en toda esta producción en el día de hoy, para poder realizar esta puesta en escena. Lo que estamos haciendo es empezar primero a trabajar como si fuese una modelo natural, para eso me gustaría primero compartir un diagrama preparado para ustedes, y quiero mostrarles que si podemos observar cómo lo vamos a dividir. Para eso, nosotros también hemos trabajado con unos gráficos, gracias a toda la colaboración del equipo, vamos a poder observar cómo vamos a dividir y cómo vamos a realizar este paso a paso para que podamos nosotros tener bien claro a la hora de trabajo. Lo primero que nosotros vamos a realizar va a ser dividir de frente a nuca y por detrás de la oreja, donde vamos a realizar una sección frontal que va a ser la parte de la franja del flequillo, donde una vez que nosotros tengamos dividida la cabeza en cuatro secciones, vamos a ver también que podemos observar cómo nosotros vamos a ir dividiendo estas secciones para que podamos nosotros ir trabajando y alternando las divisiones, ¿sí? Vamos a trabajar con divisiones diagonales, ¿sí? Posteriores, donde también vamos a intercalar con una horizontal, que es para que pueda realmente cubrir todo lo que es la parte de las puntas en la parte central. Luego hacemos lo mismo y así llegamos hasta la parte de la cúpula. Si podemos observar, lo que nosotros hicimos es una sección cruzando desde el frente de la nuca. A continuación, también podemos realizar la otra sección de oreja a oreja y hacemos una sección triangular. Cuando tenemos seccionada la cabeza, lo que vamos a utilizar son divisiones diagonales y horizontales. Diagonales y horizontales hasta llegar al top de la cabeza, la parte más alta. Y es así donde nosotros ahora vamos a ver cómo lo vamos a poner en práctica para que todos nuestros colegas puedan realmente relacionar todo lo que hemos hablado en la parte teórica como también en la parte práctica. Si tuviésemos que trabajar en un marijí, en un cabello de una clienta, lo que yo les aconsejaría es primero trabajar. Voy a poner acá, dividiendo, no sé si me ven bien aquí en ese momento. Bien. Podemos seccionar. Vamos a colocar el clip de otra manera vertical. Giramos el marijí y volvemos a hacer exactamente la misma sección. No sé si se alcanza de esa forma. Y lo que vamos a hacer es colocarlo de forma vertical. Una vez que nosotros tenemos seccionado, lo que vamos a trabajar es en la sección posterior donde podemos trabajar juntando toda la sección. Y una vez que uno va trabajando con toda la sección, uno puede ir realmente realizando las divisiones. En este caso, tendríamos una división diagonal, donde también estamos relacionados con las divisiones que tenemos en nuestro gráfico. En el caso de hoy, lo que he realizado, para poder realmente tener un poco más claro cómo va a ser utilizado nuestras técnicas, vamos a utilizar una modelo que previamente nosotros la hemos trabajado, la hemos preparado, donde he dejado seccionado la parte de la sección posterior, donde vamos a ver que la vamos a elevar, le vamos a pedir que nos baje la cabeza levemente hacia adelante y podamos realmente trabajar juntos en nuestra sección, ¿sí? Como les decía, en el día de hoy estoy utilizando el producto de Liberty, que es un polvo decolorante de color blanco, es uno de los integrantes de la familia Century of Life. Y Liberty, de Century of Life, nos permite trabajar con técnicas a mano libre, de Freehams, para que nosotros podamos crear realmente este tipo de resultado. En este caso, yo ya lo tengo ya previamente preparado. Ustedes pueden observar que es una textura perfecta para este tipo de técnicas, ¿por qué? Porque realmente es un polvo decolorante muy liviano, que lo tenemos que mezclar junto con los activadores de más, que también lo utilizamos en más, y esto nos va a permitir que este polvo decolorante de muy bajo peso molecular se transforme realmente en una arcilla, ¿sí? Y esa arcilla, lo vuelo que tiene, que cuando entra en contacto con el cabello, realmente se encapsula y lo que hace es que evita de manchar, evita de crear marcas, y realmente es una herramienta perfecta para el colorista que quiere realizar este tipo de técnicas. Como les decía en un principio, es fundamental tener el maniquí bien preparado, es muy importante también tener una toalla húmeda, ¿sí? Porque vamos a ir limpiándonos de a poco las manos, y es sumamente importante también tener herramientas para que nos puedan ayudar como son en este momento los clips, ¿sí? Los clips son una herramienta que nos van a permitir trabajar de esta forma, dividiendo puedo hacerlo. Si quiero, si quiero, divido el maniquí en dos secciones, tomo una sección, o directamente lo que hago es trabajar solamente con una sección. Llevo el cabello hacia un lado, trabajo, tomándolo, solamente voy a trabajar en esta sección, y en esta sección lo que puedo hacer es solamente crear como un escaminado, como un batido, para que estemos trabajando solamente en la sección que se necesita. Yo voy a correr un poquito el maniquí acá, ¿se ve bien ahí? ¿Sí? Ok. La camarógrafa me dice que está funcionando todo muy bien, y eso la verdad que estoy muy, muy contento de estar acompañado con todos ustedes que están ahí, mirando cómo vamos a trabajar realmente una técnica de barra, rápida, comercial, donde vamos primero a sentar o concentrar la mayor cantidad de producto sobre los medios y hacia las puntas, donde no es conveniente tomar el mechón desde muy arriba, sino que al contrario, tomamos solamente las puntitas, tomamos y explicamos, y empezamos cómo a esfuminar el cabello hacia arriba. Una vez que terminamos, trabajamos, apoyándolo en las partes, y lo importante, que uno vaya concentrando mayor cantidad de producto sobre las puntas, menos cantidad sobre los medios, y casi nada de producto que va a irse acercando hacia las puntas. Este es el momento donde tenemos que limpiar nuestras manos para poder avanzar, y con esta sección nosotros vamos a hacer como si fuese una B. La vamos a realizar de forma directa, donde podemos girar el cabello hacia el otro lado, y trabajamos solamente en esta sección, que yo la voy a girar para que se vea bien. Entonces, si acá, en este mechón anterior, uno hizo el movimiento de uno o de dos movimientos de crepado, vamos a dejar la misma, o se va a aproximar a la misma cantidad de cabello que tenemos en el otro mechón. Para eso, tomamos nuevamente las mechas, buscamos la caída natural, aplicamos bien el producto que dijimos que es Diverty, de Century of Life de Davines, concentro la mayor cantidad sobre los medios y sobre las puntas, y es ahí donde lo vamos a dejar actuar aproximadamente por 40 minutos, que es el tiempo de exposición que tiene Diverty. Nuevamente, vuelvo a limpiar las manos, para no tener ningún tipo de problema. Acá lo que voy a hacer es tomar esta piecita, y sigo dividiéndote. Dijimos que, si vemos en la pantalla, tenemos que trabajar con diagonales, en este caso casi que las dos quedan como si fuese una B, lo que voy a hacer ahora es tomar toda la sección de cabello, y la voy a elevar para poder sacar ese córner, que nos queda aquí, donde divido de forma horizontal, mantengo siempre el cabello ordenado, una vez que llego a la sección horizontal, también voy a crear un solo movimiento, en estas partes he hecho dos, aquí voy a hacer solamente un movimiento para que se pueda deslizar, acomodamos el cabello en su caída natural, y volvemos a saturar con Diverty. Saturamos bien hacia las puntas, si queremos mayor claridad, tenemos que poner mayor concentración por debajo también del mechón, uno puede trabajar de forma libre, donde uno quiere unir la parte de las puntas con la parte de los medios, realmente es muy fácil, muy simple, muy seguro de trabajar con nuestros productos y con nuestra técnica, y es así donde nosotros vamos a ver mayor concentración de productos en las puntas, menos en los medios, y un poquito menos en el crecimiento. No sé si tenemos preguntas por ahí, pero me gustaría a lo mejor escucharlos, que les está apareciendo, levanten el dedo si les está gustando, muchos corazoncitos, si queremos nosotros poder seguir compartiendo este tipo de técnicas, donde hoy estamos trabajando desde la plataforma de Davides Education, para todo el mundo, y estamos realmente muy, muy felices de poder estar cerca de todos los peluqueros que integran nuestra comunidad en Davides. Para quienes recién ingresan al live, este es un live que está direccionado, o está dirigido hacia lo que son técnicas de balayage, técnicas de aclaración, donde estoy trabajando con un diagrama, es dividir la cabeza en cuatro secciones, crear como un flequillo separado, y luego lo que hacemos es ir dividiendo de forma diagonal, diagonal hacia otro lado, y en el centro trabajamos con divisiones horizontales. ¿Qué nos va a permitir trabajar? ¿Qué resultados vamos a obtener al trabajar de esta forma? Es que nosotros vamos a tener un cabello más claro en las puntas, un cabello que se va a ir aclarando más hacia las puntas, y cada vez más natural hacia la zona de crecimiento, o a la zona 1, como nosotros le llamamos, con un vocabulario más técnico, pero para quienes no están familiarizados con nuestro vocabulario, estamos trabajando más en las puntas, en los medios y en las raíces, para dejar más claridad y más profundidad sobre el crecimiento. Nosotros, como hablábamos en un principio, hemos trabajado ya en la sección anterior, solamente quiero que hoy veamos cómo es la forma de dividir, cómo es la forma de aplicar, es sumamente importante el producto que vayan a utilizar, porque de eso va a depender también el resultado. Vamos a trabajar de forma muy fácil, muy simple, muy rápida, para que ustedes también en el salón lo puedan realizar de una forma segura, de una forma que realmente les va a beneficiar tanto en el tiempo como en la precisión de trabajo. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Todo bien? Bueno, yo no sé si realmente estamos... ¿Ok? ¿El micrófono está ok? ¿Dan el ok si estamos escuchando bien? ¿Por favor? Y bueno, vamos a seguir saturando, donde ponemos más producto sobre las puntas y menos hace crecimiento. Podemos trabajar con este tipo de técnicas, ya que son técnicas que realmente son muy simples, muy fáciles de adaptar al salón, en el día a día, y que realmente los resultados que vamos a obtener son realmente los resultados que las tiendas buscan hoy en los salones para poder mantener esa profundidad cerca de su cuero cabelludo y para darle mayor claridad a lo que es la parte de las puntas. Balayage, como dijimos, es una técnica que se ha reinventado en los años 2000, pero es una técnica que fue descubierta en la década de los 70, en los inicios de los años 70, y quienes fueron los fundadores o los creadores de esta maravillosa técnica que en la época se llamaba la técnica de las mechas con algodón, ¿sí? ¿Y por qué se utilizaba el algodón? Porque en ese momento no existía la tecnología que Davids haya aplicado, por ejemplo, en la fórmula de Liberty, donde este producto sí nos permite trabajar de forma libre, sin manchar de los otros cabellos que están a sus lados, sino que realmente es una fórmula que al tener un ingrediente como el Kaolin, que crea como una barrera, como una película aislante, que lo que hace es evitar que si este cabello, por ejemplo, toca la parte que está decolorada, no vamos a tener ningún tipo de accidente o de inconveniente, ¿por qué? Porque realmente Liberty está formulado para que se pueda trabajar de forma bien, bien natural. Nosotros ya estamos trabajando en lo que es la parte más alta de la cabeza, estamos trabajando todo lo que es la línea, la parte del top, y lo que vamos a ver es cómo también nosotros lo hemos dividido. Dijimos que dividimos de forma diagonal, de forma diagonal, horizontal, diagonal, diagonal, horizontal, y diagonal, diagonal, y acá estamos como en la parte que realmente va a tener toda la caída natural y es acá donde tenemos que tener mucho cuidado. Por favor, me acompañes acá. ¿Por qué? Porque lo que queremos tener es una degradación del color desde muy claro hacia lo más natural posible. Entonces, tenemos que tener cuidado de no llevar el cabello hacia un lado o hacia el otro, sino que siempre trabajarlo de forma natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en esta parte es donde realmente la curva de la cabeza que también va a conectar con la parte anterior que tendría que hacer esto, nosotros podemos trabajar de la misma forma en este diagrama. Vamos a ver aquí para que ustedes lo puedan observar de mejor forma. ¿Sí? Ustedes ahí observan que comenzamos con diagonales, horizontales, diagonales, horizontales. Estamos trabajando en la parte más alta de la cabeza, pero es aquí donde nosotros tenemos que ver qué tipo de divisiones vamos a empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque estas son las líneas que nos van a ayudar a obtener un resultado más personalizado, más enfocado. Es realmente una de las técnicas que nosotros podemos crear como una técnica muy comercial donde vamos a ver que acá también comenzamos a obtener acá. Traten de no tomar el mechón muy, muy arriba porque si no después el producto queda concentrado sobre los dedos. La idea es tomarlo lo más abajo posible. ¿Sí? pintamos hacia abajo para poder saturar. Mientras uno busca mayor claridad, mayor cantidad de producto debemos aplicar. Mientras que nosotros queremos esfuminar, vamos a ir deslizando en forma muy suave y como creando ese pequeño interpado con el mismo pincel, en esta mecha no voy a trabajar en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque quiero mayor claridad en la parte de la nuca, menor en el intermedio y algo más natural sobre la parte de arriba. Vamos a fijar y ahí tendríamos ya una parte de la sección más alta que dijimos que es la parte del top donde tenemos que trabajar de una forma un poco más natural. Para eso vamos a seguir trabajando donde vamos a ver acá trabajamos de la misma forma y luego vamos a tomar el mechón apoyando el producto de Liberty lo espuminamos hacia la parte de arriba saturamos sobre las puntas y es ahí donde realmente vamos a enfocarnos ahora. Mientras que van ingresando más gente para todos los que se están conectando en este momento quienes no me conocen mi nombre es Fabián mi apellido es Carrizo y pertenezco a la compañía Davies soy integrante del equipo de educación de Davies y hoy estamos compartiendo con ustedes lo que son técnicas de aclaración con Liberty es uno de los polvos de colorante premium de la línea Central Offline donde realmente es una fórmula que no solamente nos permite trabajar con técnicas de eficacia sino que también tiene un valor agregado dentro de la fórmula que es el booster protector del cabello que muchos de ustedes se preguntarán ¿qué es el booster protector del cabello en un polvo de colorante? Este booster protector del cabello que descubrió y que desarrolló nuestro laboratorio de investigación y desarrollo en Davies descubrió dos tipos de ácidos provenientes del mundo vegetal que cumplen la función doble una de proteger y otra de poder cuidar a esos cabellos que han sido previamente de colorante con una acción antioxidante con accionantes radicales libres y es algo muy muy importante de proteger a los cabellos procesados después de un servicio de aclaración de decoración o de permanente y alizado ese booster protector que ya lo tenemos incorporado dentro de lo que es la fórmula de Liberty nos va a cumplir doble acción una acción reforzadora con la ayuda del ácido maleico y cuando hablamos de la acción antioxidante y antirradicales libres quien se encarga de proteger al cabello procesado es el ácido lipoico son dos ácidos que provenen del mundo vegetal que tienen gran actividad con la hebra capilar pero que también tienen muy grandes beneficios de biodegradabilidad cuando tienen contacto con el medio ambiente entonces para quienes estamos ahí atrás nosotros lo que hemos trabajado ha sido una técnica de barrage a mano alzada a mano libre el producto que hemos utilizado es Liberty de Davies es uno de los integrantes del sistema de decoración de Century of Life y de característica particular son que tiene un booster que protege los puentes de insulfuro en el momento de la decoración pero también dentro de la fórmula de Liberty tenemos un ingrediente que va a proteger a esta compañera a esta amiga de una acción más invisible que es la prevención o la protección contra los radicales libres cuando trabajamos sobre estas técnicas vamos a ver que podemos proteger la parte de atrás o lo podemos dejar de forma libre ya que dijimos que Century of Life Liberty realmente tiene un booster protector y eso es lo que hace de que podamos trabajar yo voy a ir soltando ya que la hora ha pasado muy rápido y quiero ir mostrando un poco el resultado que nosotros trabajamos en el día de ayer donde vamos a trabajar un poco de hoy hoy para poder nosotros darle un poco de styling y forma a la parte que ya ha sido trabajada previamente vamos a soltar vamos a soltar de acá donde nosotros vamos a trabajar dándole forma vamos a poner un poco de que voy a ir para poder trabajar con las manos solamente para poder tener mayor manipulación podemos trabajarlo la parte del medio y lo que vamos a ir a hacer es trabajar con un cepillo vamos a trabajar las raíces donde vamos a un poco más vamos a ir separando de una forma muy muy natural y nos va a permitir observar cuál ha sido el resultado de la técnica que hemos visto en el día de hoy ya dijimos que hemos trabajado con Liberty de Century of Life la técnica que hemos utilizado es la del balayage lo hemos trabajado con una técnica free hands y ahora es lo que todo más que todo darle un poco de styling un poco de orden a lo que es la parte de los cabellos que ya habíamos trabajado en el día de ayer previamente donde podemos observar no sé si se observa un poquito bien esta parte de acá donde se ve más profundo más natural la parte de crecimiento y luego vamos a ver también el color y es ahí donde vamos a ponerle una pincita para poder sostener nos vamos hacia el otro lado también separo la sección vamos a separar la sección vamos a unir la parte adelante es acá donde vamos a poner la pincita donde podemos observar la claridad de las puntas donde se nota un cabello muy resistente lo he tonalizado con el 10,21 de más con VibraClone 1 más 2 con 5 volúmenes para poder contrarrestar un poco el aspecto cálido vamos vamos a dejarlo de esta forma entonces se alcanza a ver bien si bien y bien vamos a cuando hablamos de la parte posterior que es el producto dijimos que Liberty de Century of Light actúa en 40 minutos pero uno lo tiene que ir controlando visualmente para que para poder observar cuál es la etapa de aclaración obtenida y cuál es el objetivo que uno quiere lograr cuando hablamos del Valor podemos hacer desde efectos muy suaves hasta efectos un poco más contrastantes y claros por eso es que en el día de hoy la técnica que nosotros realizamos es una técnica muy rápida y muy comercial donde hemos trabajado con divisiones diagonales hemos creado un increpado para poder crear un efecto más soft más natural y lo hemos trabajado en la parte de adelante donde eso es lo que hoy quiero que ustedes puedan realmente observar una el nivel de aclaración segundo la calidad de de coloración que queda en el cabello es sumamente importante pero lo demás es todo lo que ustedes le tienen que agregar que es su creatividad que es su pasión por el cabello y es así que nosotros hoy lo dejamos con esta técnica comercial que queremos transmitir y compartir con todos los peluqueros de América Latina y del mundo y quien les agradece por la compañía en el día de hoy es Fabián Castizo para Dáviles y nos vemos en la próxima jornada muchas gracias chao y